¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien y lo antes nunca visto en el canal, hoy se verá. Bueno, la verdad no sé si nunca antes, pero anteriormente o que yo recuerdo nunca había hecho algo así. Y les voy a enseñar, ya sin tanto rollo porque se le va a acabar la pila a mi cómodo, es que vamos a hacer unos postres fáciles. Yo soy mamá, tengo dos hijas y a veces tengo invitados y realmente eso de hornear y decorar así detalladamente no se me da. O también si tú estás chiquita y pues no te dejas usar tu mamá al horno, no es seguro, entonces esto es especial para ti. Son dos snacks o cositas que tú puedes arreglar, acomodar para regalar a algún familiar, algún amigo, detallitos que tú puedes dar en San Valentín. Claro que sí, fáciles y además están ricos, porque a veces están como que muy sencillitos, pero no están ricos y son cosas que puedes encontrar en el súper, no es nada como que súper complicado que tengas que pedir por internet y cosas así, no, todo es sencillito que puedes encontrar en el súper. Así que, en la cajita de información les dejo mis redes sociales porque ya no nos vamos a ver la cara, ya nada más les voy a enseñar cómo hacerlos y es todo, ¿ok? Entonces les dejo en la cajita de información mis redes sociales, en los comentarios por favor piensen si lo van a hacer, si no lo van a hacer y si lo hacen, por favor compartan una foto y etiquétenme y porque tú a veces ves las cosas en una foto y como que no sabes cómo hacerlas, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir paso a paso cómo es que lo tienes que hacer y obviamente ellos son ideas, o sea, tú puedes hacerle a tu estilo o ya sabes que yo tengo esto en la cocina, le voy a cambiar esto, bla, 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 bla. Y la presentación, yo se los presenté así como para ponerlo en una fiesta o algo así, en una reunión que tengas, pero si tú quieres regalárselo a alguien puedes ponerlo como en una bolsita de celofán, ponerle tu toque personal más que nada. Ok hermosos, pues entonces espero que les encante el video, que les sea útil y vamos a empezar con los pasos. Bueno, esto va a ser lo que vamos a necesitar, yo conseguí esto que no es chocolate, es como caramelo y me encantó cómo quedó. También ocupamos chispitas de colores, los colores que tú quieres utilizar, yo utilice estos porque se ven como de San Valentín. Galletitas, estas galletas me encantan, yo encontré estas pero puedes utilizar la marca que a ti más te guste o la que encuentres. Y también utilicé palomitas, estas de cajita de microondas son súper fáciles y las escogí saladas. También este papel encerado para que no se nos peguen. Vamos a empezar. Lo primero que van a hacer es poner este tipo de caramelo con las instrucciones que ustedes encuentren. Yo lo tenía que meter al microondas y derretirlo y sigan muy bien las instrucciones porque esto también se puede quemar y puedes echarlo a perder. Entonces, por favor, sigue las instrucciones dependiendo de lo que tú compres y me encantó cómo quedó, de verdad. Y aquí es como ya está hecho. Yo no lo dejé tan, tan aguado porque, no sé, creo que tenía miedo de que se me quemara. Soy primeriza haciendo estas cosas, entonces no quería que se me quemara. Lo dejé así y me gusta. Después puse las chispitas en un vasito y yo les quise poner muchísimas porque, no sé, como que era como nada más una esquinita y quería que se viera un poquito bonito. Y además me encanta la sensación que dejan estas chispitas en la boca, como que truena. Entonces así las quise poner muchas. Si tú quieres menos, pues nada más les espolvoreas un poquito. Y es al gusto, ya saben. Si tú quieres que quede un poquito más líquido el caramelo, pues obviamente le dejas un poquito más líquido. También si quieres usar chocolate, tienes que hacer todo tu derecho de usar chocolate. Y así lo hice con todas, como están viendo. Las instrucciones de mi caramelo, decía que lo tenía que meter unos minutos al refrigerador. Entonces tú sigue las instrucciones y después las sacas. Ok, aquí me falta un clip. Yo no sé dónde fue que quedó ese clip, pero bueno. Metí las microondas, las microondas, las palomitas al microondas, las saqué, las puse en un bowl. El restante del caramelo que me quede se lo eché encima. Yo le eché nada más poquito, pero ya sí es al gusto. Si te gustan muy, muy acarameladas, entonces le echas un poquito más. Cada quien como le guste. Yo decidí esto porque siento que era lo necesario para ese toque de lo salado con dulce y ponerle los sprinkles. Estos me quedaron geniales, de verdad. Tengo que decirlo desde ahorita. Entonces esa es la medición que tú quieras. Si le quieres echarle un poquito más, le echas un poquito más, pero no olvides menearle. Ten paciencia. Primero se ve como que no estamos llegando a ningún lado, pero de verdad quedan muy, muy ricas. Ahora yo lo voy a poner en unos vasitos de estos de plástico. Me encanta como quedan. Los vas echando poco a poquito en cada vasito. Y vas echándole los sprinkles. Ya que los tengas así todos listos. Antes de que... Bueno, aunque no se va a secar por completo el caramelo porque no los vamos a meter al refrigerador. Lo que yo utilicé no se seca así. Nada más se queda como un poquito más durito, pero no, no mucho. Y le vas echando los sprinkles encima. Le puedes usar como la mano, pero yo para que se viera bonito para el video lo hice con el botecito. Pero tú en confianza le puedes echar con la manita. Y así le haces a todos. Y listo. Eso es todo. Súper fácil. La verdad quedan súper ricos. Y yo pienso que si las adornas como que se ve muy bonito en una mesa de San Valentín. Algunos detallitos. Espero que se hayan entretenido, hermosas. Les mando un abrazo bien grande. Adiós. 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 Gracias por ver el video.